Ellos salieron y estaban buscando un apoyo, una ayuda. Y me empezó a contar que hizo su vida de barco. Pero el contrato fue a la África, a la León. Ellos tomaron la bolsa de la León, a la Birria, a la Birria, y Ghana, y Ghana, a China. Ahí ellos fueron a tomar el barco. Pero el barco no es un barco, como tres o cuatro barcos. Entonces... ¿Cambiando de barco? Sí, ellos estaban... Hayadi, Hayadi uno, Hayadi dos, Hayadi tres. Entonces ellos maltrato. Y no tienen agua en potable, están en agua de la mar. Y agua de la mar y no tienen buena comida. Y el oficial le pega a ellos. Ahora lo importante es que ellos están bien. Están en una dependencia de la prefectura. Tienen todo, no les falta nada. Están interviniendo MIDE, Ministerio de Trabajo, el sindicato como asuma. Y estamos en la espera. ¿Qué es de los tripulantes? ¿Es quedarse, estas personas quedarse en el Uruguay? No sabemos, digo, no sabemos, no digo. Nosotros como Uruguay, como sindicato, estamos defendiendo los derechos de trabajo de ellos y los derechos humanos. Digo, porque ellos también estaban en situación de esclavitud, nada más. Ahora después, lo que dependan de ellos y lo que dependa de la justicia, vemos. Ellos tienen su... Inmigración tiene la pasaporte y la agencia tiene todos los pasajes de ellos. No sé qué va a pasar. Si quieren quedar, hay otro tema. No cae. No. No, no. No. Gracias.